saludo mi gente gracias a todo el apoyo que hemos tenido en la página verdad no hay que arrancar ni nada solamente sabemos lo que están confiando y las personas que están confiando en nosotros para las ropas de todo el año ya salimos el verano ya llegó otoño ya pueden ver también que estamos entrando en invierno que mi época favorita voy a traer lo mejor para ustedes en esta época favorita mía que es el invierno tenemos un bocino y por eso estoy haciendo el preview por es importante que me busquen en facebook como mixtas el pr shop en instagram que lo voy a poner aquí abajo como mixtas el pr shop y también en la página web mixtas el pr puntocom ahí pones tu email abajo y rápidamente que suba un producto traía las notificaciones a veces tenemos unos buenos especiales y si te suscribes con el email vas a ser de los primeros en recibir esa notificación acuérdate cuando sube la notificación es ese día solamente que hay especiales o quizás a veces dos días es importante que pongas tu email en mixtas el pr puntocom y busque las plataformas para la confianza de que ustedes tengan nosotros en mixtas el pr yo en facebook y también mixtas el pr shop en instalar así que vamos a un boss y yo cuento porque es un un unboxing cortito de un solo producto como siempre el protocolo esto no puede fallar nunca se está acabando esto acá yo siempre lo hago o sea que siempre lo he hecho antes verdad de entrar el paquete a mi casa pero hoy la marcha es para otra vez el protocolo de que tenemos que limpiar las cosas no importan de donde vengan siempre hay que limpiarla tenemos colección de gorras tenemos todas las gorras disponibles hoy se supone que esto sea una gorra y si que no puedo fallar hoy no voy a fallar ningún momento esto es una gorra tenemos los productos las camisas como saben tenemos la ropa de invierno no tiene que ser de deporte una ropa invierno casual para la para las personas para vestir bien para esta época que aunque es una época de pandemia que nunca la había no nunca la había no verdad pasado nunca había ocurrido o si había ocurrido algunas pandemias mucho más grande que esta pero por lo menos muchas personas que no nos había tocado en ningún momento pasar una pandemia fuera de eso vamos rápidamente abrir el unboxing como les dije vamos rápido el producto como rapidito yo sé que es una gorra es difícil que no es difícil verdad que no adivinen esta porque por la forma por la visera hoy arte llegó bien no llegó doblada así que la trataron bien en la en la logística no como este este que es de un cliente también que le voy a mandar a pedir otro porque la llegó doblado este es de james para pegarlo así que la queratina amor yo lo uso y le ponen esto para que no se doble importante importantísimo ya sabemos que los proveedores y todos nos llega a su perdón todos los protocolos de seguridad ya los hicimos fuera de cámara y le echo un poquito en las manos era ya le ha gastado ya le ha gastado completamente y aquí tenemos la cap la gorra las próximas que van a salir van a salir con mi logo atrás que creo que lo están viendo ahora mismo en la página con mi logo las manos juntas con el rosario y la escena de los doce de los doce de discípulos está bien linda no las vamos a enganchar mira casi vino perfecta para mí si no me equivoco yo soy todo completo todo este mes hay ahí mira cómo se ve también si la popular haga más chica mirarla bien ahí como se ve súper 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 aquí si la pueden ver ahí más clarita vez por si acaso la luz porque no gradúe bien la luz super la gorra de verdad me encantó mucho y estas administraciones pr.com importante en mi trance pr shop en instagram mi trance pr shop en facebook y también mister answer pr.com en la web en la web por esto y me bajan la página por esto y me lo abajo ahí están hallar todas las notificaciones cuando entres a la página mucha gente se me pierde más al frente la página tenemos cosas que se han vendido mucho y cosas que están en el momento o sea que la subimos nueva pero si hay tres rayitas que es como si fueran los ajustes hay tres rayitas le das ahí buscar productos en el alfabético le das y buscar de nuevo a viejo o de vieja nuevo para que no hay que estar pasando página 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 solamente la en los abecedarios lo puedes poner por letra en el 6 me busca lo que estás buscando como irá y al lebron james ropa casual ya que judy gorra lo que sea o poner productos de nuevo ya las que está perdiendo el tiempo que me están hacer eso respuestas rápidas llévatelo